Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del convenio que se viene gestando con la Liga de Natación de Antioquia desde la Administración Municipal a través de la Dirección de Deportes. La Liga de Natación de Antioquia y la Administración Municipal de Sonson, a través de su Dirección de Deportes, firmaron un convenio para el fomento y fortalecimiento de este deporte en la localidad a través del aprovechamiento de espacios físicos, formación competitiva y humana. Bueno, la intención es tener la Liga de Natación de Antioquia, que es la autoridad realmente en el departamento acerca de la natación, para que hagan presencia en el municipio, para que nos capaciten los muchachos que les interesa ser formadores o entrenadores de otras personas que quieran aprender a nadar. Y de paso, entonces, también tengamos presencia permanente inicial con profesionales de la Liga de Natación que hagan presencia aquí e instruyan a nuestros ciudadanos. Pues háblese de personas adultas que quieran, entonces, aprender a nadar, de niños, de jóvenes. Y que eso se haga, pues, seguramente los fines de semana. Y entonces vamos a tener el acompañamiento de primera mano, de quienes saben, de quienes son autoridad, para aprovechar también un espacio que tenemos en muy buenas condiciones, como nuestra pinera, el Parque Recreacional La Pinera. Entonces, la intención es esa, que vengan, que hagan presencia y que tengamos ese acompañamiento, entonces, de primera mano para aquellas personas que les gusta y que les interesa la natación. Y la invitación es a esa también, precisamente. Esta alianza busca masificar la natación en el municipio e incluir a Sonzón dentro de la agenda de eventos y certámenes que organiza la Liga a nivel departamental. Para el Comité Ejecutivo, en cabeza de su Presidenta, la doctora María Cristina Río Senado, es muy importante estas alianzas. Tenemos un programa que se llama La Liga en tu municipio, donde buscamos descentralizar todas las actividades acuáticas, poder llegar a todas las subregiones y brindarles la capacitación necesaria para que puedan desarrollar su natación y todas las actividades acuáticas, partiendo de la base de nuestra infraestructura y nuestra experiencia en más de 50 años que tenemos, formando deportistas de alto rendimiento y masificando la natación. Para nosotros, como Liga de Natación de Antioquia, es un verdadero privilegio poder llegar a esta región y poder recibir la invitación de la Administración de Sonzón para entrar a formar parte del deporte colectivo e individual que se maneja en esta subregión. Nosotros estamos con todo el compromiso, con todas las ganas, con toda la actitud y la motivación para que ustedes nos acompañen, para que ustedes vengan, se inscriban, estén con nosotros, que nosotros compartamos y entiendan y comprendan los valores, las ventajas que es practicar natación. Es un deporte muy competitivo, es un deporte de mucha salud, mucha formación y que les permite a todos un gran rendimiento. Ustedes tienen un privilegio muy grande y es la ubicación. Se espera que la comunidad sonzoneña aproveche este tipo de ofertas que buscan la formación integral de niños y jóvenes de la localidad. Aprovecho para invitar a la comunidad, a los niños en edad escolar, a los muchachos de intercolegiados para que se inscriban en este programa de natación. Esta inscripción, inicialmente con el proceso, nos va a determinar los muchachos que nos representen en las diferentes pruebas a nivel nacional, departamental, municipal, en cuanto a este lindo deporte. También invitar a los muchachos de Educación Física de la Universidad de Antioquia, a los muchachos que hacen su labor social en los colegios, en los 11, para que se postulen para ser instructores. Estamos buscando los instructores con estos muchachos. La liga viene, va a capacitar a la gente, va a dar clases y estos instructores sonzoneños quedarán acá con todo ese conocimiento. Es muy importante que la liga haga ese impacto acá porque entramos en una era de modernización del deporte, en una era que nos puede servir como una prueba piloto para seguir haciendo experimentos con otras ligas. Ya tenemos también un tema hablado y que se va a charlar con la liga antioqueña de patinaje. Entonces, esta es una prueba piloto que pensamos que va a impactar mucho en toda la población sonzoneña.